Claro Nicaragua se posiciona como una de las compañías con mejor talento humano. Es por esto que la revista Suma, principal grupo editorial de revistas de América Central y el Caribe, en el sector de negocios, otorgó a Claro un reconocimiento para distinguir su compromiso por el bienestar y crecimiento integral de sus colaboradores. Este nuevo reconocimiento representa un compromiso que nos impulsa a implementar nuevas estrategias que mantienen la calidad y la calidez en cada uno de nuestros servicios. A partir de la formación y bienestar de nuestros colaboradores. Es un orgullo formar parte de las empresas que contribuyen a la economía y el desarrollo de nuestro país. ¡Claro que sí! Con este reconocimiento, Claro reafirma su compromiso como una empresa líder en Nicaragua al conectar con herramientas tecnológicas y talento humano. Además, garantiza calidad en los productos y servicios que la compañía ofrece. Para Noticias 12, Gloria Campos.